Una comisión de investigación de la ONU indicó el miércoles que Israel es responsable en Gaza de crímenes contra la humanidad y acusó a su vez a los grupos armados palestinos de cometer crímenes de guerra desde el 7 de octubre. En un informe, la comisión concluyó que Israel cometió crímenes contra la humanidad de exterminio, asesinato, persecución de género contra hombres y niños palestinos, traslados forzosos, actos de tortura y tratos inhumanos y crueles. La ONU destaca que, a diferencia del genocidio, los crímenes contra la humanidad no necesariamente tienen que estar dirigidos a un grupo de población en particular, sino que pueden dirigirse contra cualquier población civil. Según los investigadores, Israel y siete grupos armados palestinos, incluyendo Hamas, cometieron crímenes de guerra y deben rendir cuentas. En particular, la comisión acusó a los grupos armados palestinos de ataques contra civiles, asesinatos, actos de tortura y violencia sexual contra mujeres israelíes. La comisión fue creada tras la guerra de 11 días entre Israel y Hamas en mayo de 2021 y tiene el mandato de estudiar todas las causas profundas del conflicto israelí-palestino. El ente acusa también a las autoridades israelíes de obstaculizar sus investigaciones y de negarle el acceso a Israel y a los territorios palestinos ocupados. La embajadora israelí ante las instituciones de la ONU en Ginebra, Meirab Shahar, acusó a la comisión de discriminación sistemática contra su país. La guerra entre Israel y Hamas estalló el 7 de octubre cuando milicianos islamistas mataron a 1.194 personas y secuestraron a 251 en el sur de Israel, según un balance de France Press en base a datos oficiales. El ejército israelí estima que 116 rehenes siguen cautivos en Gaza, aunque 41 de ellos estarían muertos. La represalia militar de Israel en Gaza deja más de 37.000 muertos, según el Ministerio de Salud del Gobierno de Gaza, dirigido por Hamas.